La sociedad venezolana 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 La gente no se atreve ni siquiera a levantarnos a Santa María La gente no se atreve a decirlo 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 Entre aquellos que te dicen a ti Que te resignes, que hay que cohabitar Que van a ver cómo hacen las aulas un poquito más grandes Lanzarte un poquito más del viste Y aquellos que estamos con la sociedad venezolana Y que decimos, este país no vive en jaulas Y esta jaula la vamos a reventar de una vez por todas Porque no hay otra opción Porque todos saben lo que está pasando en los hospitales Y conocemos, está muriendo la gente Y estos criminales tienen la posibilidad de acceso a la salud No porque no hay buena plata, que la han tenido todas Sino porque quieren que el venezolano se sumerja en eso En la enfermedad, en el dolor, en la miseria En el desasosiego En la tristeza y en la oscuridad Y por eso nosotros tenemos que surgir Precisamente como la fuente De esperanza De decir las cosas como son De sentir que no estamos solos Sino que nos tenemos unos a otros De recordar por qué nos levantamos todos los días A hacer lo que hay que hacer Porque aquí en el país estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer Pero estos criminales los sacamos del todo Y vienen ahora a decirnos Bueno, pero es que la fuerza fracasó La fuerza fracasó ¿Qué fue lo que fracasó? Cuando estuvimos en las calles Todos esos días Todas esas semanas y meses, Romy Y tú viviste lo que viviste Y a los pocos días estaban quienes se habían comprometido Con llevar adelante un mandato del 16 de julio De desconocer esta tiranía Y después de que mataron a 16 venezolanos del 30 de julio En la idelítima Asamblea Nacional Constituyente Cubana Horas después estaban encuadrándose con el régimen Llamando a una supuesta elección convocada por la Constituyente Cubana Para repartirse unos carmitos Y horas después sentados nuevamente de rodillos Y que hay un nuevo diálogo ¿Dialogando qué? ¿En representación de quién? ¿Quiénes han caído en esa dinámica? Hay que decirnos con todas sus letras No es que dividieron a la oposición Es que no son la oposición No son parte de la Venezuela Y no está, que no va a tirar la toalla Si ellos no creen Que repartiendo unas migadas van a estar mejor Estarán mejor ellos Pero ¿cómo queda esta sociedad? ¿Cuántos venezolanos más tienen que salir huyendo por la frontera? Como decía gente Acabamos de estar hace 5 semanas en San Antonio Del Táchira y el Rubio Y después nos fuimos para Tucupita Donde también salen por unas lanchitas Ahogándose en la ufragia Los jóvenes venezolanos Desesperados A ver dónde consiguen algo Como vivir o mantener a su familia Y venimos de Falcón el día de ayer ¿Ustedes saben lo que significa que un venezolano Salga en una lancha de Venezuela curazado? O de Venezuela terminada ¡Peor que Cuba! Ahora esto no es casualidad Eso es lo que quieren Y hacernos creer que aquí no fuerza Pues bueno Lo hemos dicho una y otra vez Una y otra vez Y cuando advertimos lo que iba a pasar Nos dijeron que éramos Alarmistas, extremistas, radicales ¿No? ¿Se acuerdan? Y dijimos Aquí viene un régimen que es peor que una dictadura Aquí viene una crisis humanitaria que va a cobrar vidas Aquí viene una dinámica de fraude y saqueo Que está cobrando y quebrando gente Y miren lo que está pasando aquí hoy Pues esta es la verdad Aquí hay una amenaza que se va a llevar por delante A muchos otros países de este imperio Y esto no se para de rayos Porque la próxima víctima es coloquia Miren lo que está pasando en Perú Los venezolanos que tuvieron que huir Salir de aquí Con cuatro cositas Dejando atrás sus hijos, su familia, sus papás Errados, sus sueños Sus estudios Para llegar a Perú Para que ahora las aulas que había aquí también los persigan ¿Para dónde van ahora? Van para Colombia Cuando se pone la amenaza sobre Colombia también Se van para Chile Esto es serio Y aquí hay que llamar las cosas por su nombre Y aquí hay que me quieren engañar a los venezolanos Dicen No, no, esto se resuelve Haciendo otra vez una farsa de una elección Le pregunto ¿Pero cuántas veces más van a creer que los venezolanos somos venezolanos? Cuando sabemos y hemos vivido 22 años con 30 elecciones 15 referentos, 14 diálogos que todos le han servido a la tiranía Porque han ido creando un círculo que los beneficia a ellos Una elección, protesta, represión, diálogo Protesta, represión, elección Y así, así, así Porque Maduro es lo que quiere Todo este régimen criminal Es agarrarse cada vez más a Venezuela y quebrarlo a nosotros Les pregunto Vamos a seguir entonces Creyendo Esa estrategia de simulación de lucha Que gana mucho No saben entender rojo Pero ganan mucho Haciéndole el juego a la tiranía O vamos una vez por todas A asumir la responsabilidad Decirle al país las cosas como son Y organizarnos para la lucha de verdad Hemos avanzado mucho en estos años Nos declararon la guerra El régimen nos declaró la guerra Y en toda guerra hay batallas que se ganan Y batallas que se pierden Esta batalla del 233 del interinato Se perdió Se perdió Porque no hubo la firmeza La consistencia de hacer el mandato Que el pueblo había dado Y han habido bajas Las hemos tenido todos cercanos Gente que se nos ha muerto de enfermedad Gente que nos ha metido presa Gente que se ha ido Y gente que se ha quebrado Por eso hoy es tan importante Lo que estamos haciendo aquí Aquí estamos Los que estamos comprometidos Con una visión y un camino Yo uso mucho Uso mucho Una analogía Que es la del aluvio Imaginen ustedes un terreno Por ahí que viene Un tsunami Con toda la fuerza Toda la potencia El agua se lleva todo lo que está flojo A su camino Un terreno Que se erosiona Porque le arrebata pedazos Todo lo que está flojo La arena El barro La piedra suena Que erosiona Y duele Pero que queda Que queda Cuando pasa este aluvio Que queda La roca Queda la roca firme Y esta es la roca firme Ustedes son la roca firme Sobre la cual Se erige La lucha Para hacer en este país Lo que hay que hacer Incomplegables Porque a todos Nos han presionado A uno le han ofrecido plata A otro le han amenazado el hijo Al otro le han quitado el negocio Al otro le han disparado Y se lo recuerdan Todos los días Lo que son capaces de hacer Porque es la maldad pura Lo que estamos enfrentando Y aquí estamos Recordándole a Venezuela De que estamos hechos Los venezolanos Y les digo algo Y oiganme bien Oiganme bien Con el Zulia al frente Esta batalla Que viene Con el Zulia al frente Ustedes sí saben Lo que les han hecho A los jubianos Y lo que nos han hecho A todos los venezolanos Y lo que nos quieren Terminar de hacer Desintegrar Desintegrar Hacernos perder Las raíces Con lo que queremos Nuestras canciones Amores Sonidos Amores Porque esta lucha Sí es Sí es existencial Esta lucha De bien contra el mal Esta es la lucha De la verdad Contra la mentira De la luz Contra la oscuridad Y de la justicia Contra la corrupción Y en ese En ese espacio Hay algunos Que dicen No, no Yo estoy en el medio Yo estoy bien Con todo el mundo En serio Entre la verdad Y la mentira Que tiene que estar en el medio Entre la libertad Y la opresión Que quiere estar Entre la justicia Que exige Mira, a ver Por su vida O por los hijos Que se han arrebatado Y asesinados Nos hacemos La vista gorda Pero bueno Que sí mucha gente Que quiere que nos hagamos La vista gorda Mucha gente Que ha saqueado Venezuela Y no se visten De robo Y que dicen No vamos a pasar Máginas Que aquí no pasó nada No pasó nada Pregúntenle al diputado Quiero que sepan algo Hasta debajo De las piedras Vamos a ir a buscar La plata Que se robaron Que los venezolanos Se quieren Alrededor del mundo Porque eso es De este país Y por eso Nos atacan Y por eso Nos persiguen Porque ellos Tienen terror A un país ¿Me escuchan allá chavo? Tienen terror A un país Donde no haya Inmunidad Y donde no haya Privilegios Y eso es lo que Nosotros Promovemos Y representamos Lo he escuchado Decir Bueno, es que Todos los políticos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Aquel Robó Pero Por lo menos Hacía algo ¿Qué es eso? Nosotros no podemos Aceptar eso ¿Qué ejemplo Le estamos dando A nuestros hijos? Nosotros creemos Un país Donde precisamente Los servidores públicos Los políticos Den ejemplo De rectitud Absoluta Ni un centavo Y el que se robe Algo Va preso Ese es el ejemplo Por eso necesitamos De los mejores De la política Se necesita coraje Se necesitan Buenas ideas Pero se necesita Integridad Y este país nuevo Que vamos a construir De la ruina Porque hasta La cimiento De los cargos Se saquearon Tiene que ser Con unos pilares Éticos Republicanos Y liberales Nosotros Éticos Porque al final Ese es el ejemplo Que le damos A nuestro chavo El que trabaja Surge El que cumple La ley Es reconocido El que tiene Perico Asciende Como decía Gustavo En las fuerzas armadas En el servicio exterior En la universidad En la empresa Usted sufre Por quien usted es Y porque usted Ha tenido Todas las oportunidades Para bajarse Y superarse Eso es lo que Todas mamás Queremos dar A nuestro cinto La madre venezolana Que se quede Sin comer Sin atender Su salud Para que su muchachito Pueda ser un hombre De bien Y de la sociedad Éticos Republicanos Y por supuesto Liberales Porque saben que Hasta aquí Estamos Del socialismo Que ha traído Pobreza Dice ella Y dominación Efectivamente Como tú decías Gustavo Ese señor Recorría Venezuela Diciendo Ser rico Es malo Usted se da en cuenta Lo que está Trae Exaltar la presa Decirle Tú tienes que resignarte Como estás Casi viviendo Con la mano tendida Dependiendo De la migaja Que te regala Y el Estado Pero es que Hay algo gratis En la vida Cuando tú Entías la mano Tenías que bajar La cabeza Y que estabas Entregando Tu dignidad Tu dignidad ¿Ustedes creen Que la caja La caja clara Son nada No La caja clara Viene con un bono De terror De terror O hace lo que te digo Te la quito Y si te la quito Pasas hambre O no es lo que Están haciendo Nuestro país Entonces esto Es sinvergüenza Forrado de real Hasta los tuétanos Que no nos caben Los ceros En la cabeza De todo lo que Le han robado No le alcanza Cien milas Para gastarse Lo que le han sacado A Venezuela Que te vienen a decir Que ser rico Hermano Chicos Ser rico Es Lo que No hay De terror Rica Y rica Aquí Aquí Y de aquí Rica Conocimiento Para que Nosotros Hacemos Sele Memore Y Con El Tínico El Mundo Entero Y rica Aquí En el alma Y en el corazón Generosos Solidarios Abiertos Viviendo la pluralidad Porque eso es lo que Queremos Pero también Rico El que le puede Dar un chavo Mucho más De lo que Le va a dar A su hijo Muchísimo más De lo que Tú le vas a dar Porque es un país Que va a ir creciendo O brillando O sea de riqueza Ahora Para eso Para tener una sociedad Rica Y un estado A su servicio Señores Hay que hacer La cosa distinta Hay algunos Que están mirando Para atrás Vamos a sacar Estos criminales Para ver Lo que teníamos antes Ver que lo que teníamos antes Fueron que traban Estos criminales Vale Aquí hay que hacer Las cosas muy diferentes Y muchos de nosotros Que nunca Nos metimos en la política Yo entré Yo voy a decir Vieja Perdón Desde mi no me vencita Desde mi no me vencita ¿Por qué no nos metíamos En la política Muchos Porque decimos No vale La política es Para llenarse En un sitio Para ver cómo sobrevive Para mentir Porque le ofrecen cosas A la gente que sabe Que no le van a dar Populismo puro Y hubo gente Muy valiosa en la política Y muchos Están aquí O sus padres Que ya no están Aquí Y eso hay que reconocer Pero hoy me doy cuenta Que si nosotros Realmente queremos Cambiar este tallín No es Desde la quejadera De lo mal Que nos está Haciendo Sino hay que echarle Y vende Digo Es una cosa distinta Y nos dijeron Por supuesto A los que Tú estás loca Tú estás loca O sea Este es un país Que lo único que conoce Es socialismo ¿Cómo tú vas a planear Liberalismo? Este es un país Que estás acostumbrado a pedir ¿Cómo que tú vas a estar Hablando de emprendimiento? Este es un país Donde todos Nos quieren liberar para abajo ¿Cómo es que tú estás diciendo Que hay que hay que Todo para arriba Con tu trabajo Con excelencia Con esfuerzo? Yo le dije Ya va a volver Ya lo grabé ¿Y sabes dónde? Yo sabía que iba a estar Nuestros mayores Fuerzas Aquí De ti Y en ti En las mamás En las madres venezolanas Allí En ti Porque una mamá Jamás se conforma Con que su hijo Tenga vida Jamás se conforma Con lo que hay Y en los jóvenes Que han empezado A descubrir Como el mundo entero Avanza Contra Venezuela Que lo tienen Todo echado atrás Y hoy Yo les voy a decir Con la mano Y el corazón Con este país Lo conozco Que este es un país Liberal Que este es un país Que no quiere saber Un carrito De socialismo Que no quiere meter El Estado Metido en tu cabeza Metido en tu cama Metido en tu nevera Que quieren cumplir Con tu trabajo Que eso sí Que te den oportunidades Y que te tiendan La mano Para que tú puedas Llegar a ser Lo que tú quieres ser Pero no tener que Depender de nadie Porque el tuyo Es tuyo Tuyo Y esa Venezuela Solo es posible Desmontando Primero Un sistema de mafia Y complicidad Y dos Creando las instituciones Que favorezcan eso La innovación El conocimiento Que te pague Y no me vengan Porque queremos Un país normal Yo no quiero Un país normal Yo quiero un país Excepcional Como tú Como el suyo Como el suyo Como el suyo Como cada uno De las barroquias Y estamos aquí Excepcional De primera Una Venezuela De primera No de primera Por eso estamos aquí Lo que estamos hoy Esta es una reunión De trabajo Esta es una reunión De trabajo Nos hacía falta Vernos y abrazarnos Nos hacía falta Recordarnos Que somos Una inmensa mayoría Los que hoy Nos paramos de frente Contra aquellos Que quieren hacer El vuelo a Maduro Sí Y gritarle al país Y gritarle al mundo Que todo aquel Que pretende Esta maniobra Para darle tiempo Y la intimidad Maduro Se va a encontrar Contente del frente Porque esa enorme La vamos a parar Aquí estamos Y nada más Que no se le da Es suya Pero estamos aquí También Y estamos aquí También Porque sabemos Muy bien Que la fuerza Que está en la mente Para que sea efectiva No puede estar Dispersa Tiene que estar Canalizada En una sola dirección Y con un solo propósito ¿Me explico? Organizada Articulada Red de redes Red de redes Con calleados Con gente De la sociedad civil Con los venezolanos Con los venezolanos Pero nosotros Tenemos la obligación Como equipo Como partido político Que va a llegar al poder Para servir y transformar A Venezuela A ser hoy Una tarea Que está en proceso Pero que tiene que Consolidarse Por eso Por eso Gustavo Johanna Jorge Molly Richard Todos los muchachos Todos los coordinadores De las distintas carros Rafa Tremenda 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 Responsabilidad Tenemos ¿Verdad José Luis? Tú lo has dicho De una manera Impecable Sí Vamos a llegar al poder Y lo que vamos a ganar En esta elección Vamos a Arrasar Arrasar Pero primero Lo primero Y primero Hay que sacar Y primero Hay que sacar Y hay que desnudarnos Y llamarnos Como somos Y no con mediatitas Ni aceptarnos A un chantaje De que si nosotros Somos división Es la división Ellos Que se pasaron De aquí Para nuestro lado Los que saltaron De la calanquera Fueron los que Dividieron El compromiso Que se había asumido Con todo el sacrificio La lágrima Y la sangre De esa cultura Ahora Para hacer eso En realidad Aquí tenemos Un trabajo Arrojo por delante Y por eso Es el cien Y los derrotos De trabajo Nosotros tenemos Que asegurar Que toda esta gente Que está en el país Y que confía En esa nueva forma De hacer política Y que entiende Que hoy la pelle Es peleando De frente Que no va a ser Tramigajas Que no caen Farsas electorales De gobernaciones De alcaldías De nada Porque no valen nada Porque no mandan nada Que saben Que eso lo que es Una transacción Que le estamos Haciendo unos carnitos A cambio Que le laven La cama Esa Venezuela Necesita Tener Una estructura Organizativa En la base Esquemas de comunicación Que hoy tenemos Que poner en práctica Hay con ellos Y de eso se trata Estoy muy 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 emocionada Con este encuentro Aquí hoy Vergencia de todas Las parroquias De Maracayos Con lo complicado Que les hace Moverse Sin gasolina Sin transporte Sin plata Con pacha Parroquia Esta mañana Y vernos Todos aquí Asumiendo Esa responsabilidad Que no se le para Los ceros De la nación Y del orgullo Lo que les quiero decir Es que esta maravilla Que está pasando Hoy en Maracayos Está pasando En toda Venezuela Toda Venezuela De ciudadanos De bien De bien Organizados Y ya no tenemos Más trampas Ni acercamos Más chantajes Las cosas como son El 21 de noviembre Se cae Toda la cadena Y la que no se caigan Se las arrancamos Se las arrancamos Porque te acercas A vos Se acercas A vos Y hay tanta debilidad Muchos venezolanos Mucha gente Suspiente Y quiero que tengamos Una cosa bien clara Porque como dije Hasta el sol Eso que están llamando Hacer el juego maduro El 21 de noviembre No es que no entiendan Hay pobrecitos Ellos que no saben Así en serio Después de 30 elecciones De 15 referendos De 14 años Ellos no saben Ellos no saben Quienes son esos criminales Lo que están acá Y lo que están aquí Pero ellos si tienen Un plan Y ese plan Hay que decirlo Como es Con todas sus letras Ese es el plan De la derrota Porque ellos saben Que ellos no están eligiendo Sino le están Asignando Unas goticas Y se quieren convertir En el capital De la derrota Capitalizar La capitulación Oigan bien Capitalizar La capitulación Porque el 22 de noviembre Lo que ellos van a venir A decir Ay Sacamos una gobernación Y venía más Ay Tenemos 10 alcaldías Que no valen nada Pero han conseguido Vienen a decir Ahora vamos Al 2024 Que ahora si vamos A ganar Una elección presidencial Serio Reconocer a Maduro Regalarle tres años Y someter al pueblo De Venezuela Al dolor Al hambre A la migración Y a la tragedia De tres años De tranquilidad Mientras el régimen Se dedica A desestabilizar Colombia Y al resto El hemisferio Ese es el plan Así es Así es Que de aquí Venezuela Como San Juario De los grupos criminales Matando gente De todos lados Porque no sabemos Cómo vive aquí La guerrilla Las patas Los narcotraficantes Las bandas criminales Yo sí lo sé Yo sí lo sé Porque yo Todos los rincónes En este país Y yo sé Lo que es el terror Que vive La gente allá En las delicias En la frontera Con Colombia Que es inmedicible Que ni una gallina La puede vender Si se lo autoriza El comandante De la guerra O en el Desde la de donde venimos Que para poder transitar El caño Lo mismo O para poder conseguir Algo de comer Quien decide Si tiene o no combustible Si te mueve o no Si sale o no A tu casa Nada más Nada menos Que los criminales En el sindicato de Barranca Y la gente No se atreve a decirlo Pero esa es la verdad Y todos saben Lo que está pasando En el sur Y a de punta a punta De la cual ir Al sur del lago De los puertos Al cierre Todos sabemos Lo que está pasando aquí Pero no se atreven a decir Es régimen del terror Entonces quieren Llevar a los venezolanos Como rebaño Como ganado Como corderito De un lado a punta de terror Y del otro Del lado a punta de cambio No más No más Ahí nos elegimos Quienes decimos Las cosas como son Y se defendemos La verdad Por eso nos atacan Y por eso nos van a atacar más Pero por eso Cada vez son malos venezolanos Que confían en nosotros Y por eso son malos venezolanos Que ven en 20 Un referente Lucha ética Por la calle En medio Defendiendo la verdad Y cumpliendo su palabra Esa es la nueva forma Con el corazón Con el corazón Con el corazón Hermanos de lucha Con ciudadanos Esa es la misma Y es la misma forma Que marca nuestra vida En la siguiente Esos son los momentos En los cuales Cada uno decide De que la otra Aquí o acá Aquí no hay punto medio O pensé que se iba Y para allá O estás con el régimen O lo enfrentas O aceptas Esta cohabitación O te tranzas Y te rajas Por la liberación O bajas la cabeza Ilegitimas Y estabilizas Esta piranía O te vengas En el frente A agitar A desestabilizar Y a demostrarle Al mundo Que los venezolanos Jamás Nos vamos a resignar A vivir de ninguna otra manera Que no sea con libertad plena Y este es el llamado Que hacemos aquí hoy Al trabajo A la organización A la lucha Y a gritar bien duro Para que el mundo entera Que este es un bravo pueblo Gloria el bravo pueblo Viva Venezuela libre Viva el sur Y a los venezolanos Para cargo Llevando toda la energía Y al frente De esta lucha Estamos unidos Sabemos lo que tenemos que hacer Y lo vamos a hacer bien Venezuela será libre Viva el barrio cargo Viva el gran estado de Zulia Viva el barrio Viva el barrio Venezuela Y viva la libertad Nos quiero mucho Y nos vamos a ganar En San Francisco ¿Verdad Johanna? Viva la libertad Gracias.